No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo y tú el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero. Y lo guardara para ti, si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como aquella vez, como aquella vez. Más de 50 veranos. Hace hoy que no nos vemos, tú el mar y el cielo. ¿Y quién te trajo a mí? Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer. Sonriendo como aquella vez. ¿Cómo hay que ya ver? Sí. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.